Los conocimientos del CEIDA me permitieron a mí, sin ninguna duda, poder llevar adelante esta actividad dirigencial mucho mejor capacitada. Creo que el CEIDA, a quienes no tenemos la oportunidad desde el punto de vista profesional de recibir algún tipo de capacitación, lo que tiene que ser la actividad dirigencial, el CEIDA es un excelente compromiso.